Y trabajadores de minera Enviro Gold en Cotuí están protestando en la parte frontal de esta empresa en demanda del pago de bonos laborales. Tenemos en directo a Dauri Reyes con todos los detalles. Adelante Dauri, muy buenos días. Gracias, buenos días. Así es, desde tempranas horas de este miércoles, los empleados de la minera Enviro Gold Laguna Limited pues se han apostado en la entrada, como ustedes pueden apreciar en estos momentos, de esta multinacional en demanda de los bonos que les corresponden correspondiente al año 2018, los cuales ellos aseguran la empresa se niega a brindarles. Vamos a escuchar el sentir de ellos. ¿Cuál es el nombre suyo? El nombre mío es Henry Rafael Jerez, representante secretario del sindicato de Enviro Gold. ¿Es cierto que la empresa les adeuda los bonos concernientes al año 2018? Positivo, positivo. No tienen esa deuda, no nos la quieren pagar, no nos quieren mostrar los libros que tienen en secreto ellos y les vamos a seguir reclamando porque con el derecho del dominicano no se queda nadie. Que se iba a pagar el 30 de abril y el 30 de abril se declaran que no hay bonificación. Bueno, ya ustedes escuchan cuál es el sentir. Ustedes pueden ver en esta ocasión cómo se han apostado en la entrada frontal de esta minera para reclamar los bonos concernientes al año 2018. Por el momento son los detalles, ahora retorno con ustedes al estudio. Gracias, Dauri, por esas informaciones. Por supuesto, la amplitud de estas y otras noticias, usted la puede ver en nuestra próxima emisión.